¿Qué onda? Hola Tizafán. Hoy vamos a dar un recorriendo aquí por el pueblo, por las calles. Ustedes lo pueden ver bien los que vamos en el en vivo si no. Ahí luego se pueden conectar al de este. Pueden verlo en YouTube ya en alta calidad. Vamos a dar una vuelta aquí por el pueblo, por las calles que estén pavimentadas, para que no tiemble tanto. Vamos frente a la escuela, por la calle de Orrera. Por el barrio de El Refugio. Por las calles principales, a lo lejos se puede ver, por ejemplo. Ahí se acaba de completar la cantidad de 300 suscriptores en el canal de YouTube. No olviden que allí hay más videos de los que hay en Facebook. También están en calidad, en más alta calidad. Y no escapalían tanto. Y llegamos llegando al Sabino. Ya se volvió una gurieta. Ya la gente que empezaba, ya no está. Ya la gente que empezaba, ya no está. No escapalidad. No escapalidad. Un poquito escuchar las notas del tiempo. Un poquito escuchar las notas del tiempo. Un poquito escuchar las notas del tiempo. Vamos a ver si hay posibilidad de entrar al parque lineal. Un poquito escuchar las notas del tiempo. Este es el parque lineal por el barrio de Santana. Un poquito escuchar las notas del tiempo. 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 del parque lineal, yo me acuerdo cuando recién habían puesto estos foquitos de noche se veía muy muy bonito pero pues ahí se destruyeron muy triste pero el recuerdo queda, no nos tocó grabar porque pasé bien muchísimos años pero estaba muy bonito, ahí se los tiene fotos y ahí puedo ir a hacer los comentarios, ni video ni nada para grabar así que pero no, si se puede disultar aquí, pasear por un lado del río no sé si los que van en vivo no hay una rellena acá andamos de aquel lado del parque lineal mucha naturaleza por estos rumbos aquí tienen agua, comida que más quieren venidos donde vivir y 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 Vamos camino a Santana, después de irme por la persona, voy por acá, que se ven bonitas de las plafas que tiene, ahí estamos planeando luego ir a transmisión, y aquí viene una contienda deportiva, por lo que no hemos coincidido con los horarios, estos están cuáles, pero andamos pasando unos en bici. Se desconectó un segundo el en vivo, creo que ya volvieron, ahí estaba platicándoles que el kinder aquí de Santana, ya recuerdo la ingeniería de veces que se volaron las pelotas en los tiempos que jugaba, bueno en los tiempos que venía a ver partidos o jugaba ahí, ahí que han dormido, ahí vamos, vamos a lo hacer, aquí toca la gente, aquí está con el ácido, aquí está con el ácido, aquí está con el ácido con el ácido. ¡Suscríbete! Hoy sí tengo las manos desocupadas así que hoy sí las puedo subir sin que se tambalen tantos los del en vivo Se cambió Ahí está No sé si por qué Se cortó ahorita en vivo No puedo ver sus comentarios Ahorita que carguen Pero les respondo Pero es más un saludo Ya le di un ruido al celular El mono El video por derechos de auto Así que Tizapá en el alto Vamos por él Barbel Vamos a ver El barrio del Mono hacia el barrio Guadalupe. Hay saludos, mi nombre es Chavarría, es el único comentario que puedo ver ahorita. Ahorita cargo en los demás, pero les respondo también. Hay un poco. Hay un poco. Hay un poco. Hay un poco. Barrio Guadalupe, vamos a la bajada, por Barrio Guadalupe, no olviden suscribirse al canal de YouTube, ya llegamos a los 300, estamos en la escuela Manuel López Jocilla, Carlos de Lonzo, para los que venían en la tarde, solo si se ve la laguna, ahí la andan remodelando por si no sabían, ya andan haciendo nuevas cosas, a ver como son tanto, porque va pegado a la de esto, pero se ve, ahí va quedando bien, a ver si luego el director nos da la chance de darle un recorrido, dejen bajo para ir al lado, porque si voy demasiado rápido se corta, así que déjenos ir más lentos, ahorita vamos a ver si alcanzamos a ir a responder antes de que se llene de gente aquí. Gracias por ver el video. Ahora regresamos nuevamente al tabachín, perdón pero como que se corta, se corta si voy demasiado rápido y ahorita agarre la bajada muy rápido. A ver si hay un carrito atrás que pase. Y vamos camino a la secundaria. Y vamos camino a la secundaria. Y vamos camino a la secundaria. ¿Qual al Spata de levee? ¿Hayر usuario aparecen? Ya a Amen! Estamos a llevar el centro y darle a la secundaria. ¡Gracias! Está cerca de la estación de policías Tengo un cartón que estoy construyendo Voy a hacer una vuelta por acá Ciencias de la Ciudad No peces Encuentro Abo Encuentro Abo 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 vamos a ver que hayan quedado en la ventana ¿Qué pasa? ¿A ti? Por eso me está en el mismo rojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí fue por donde pasó la versión de Zapoppa No olviden que si no han visto el video Ahí está la versión en alta calidad en YouTube Y la versión en vivo en Facebook También en YouTube está la versión en vivo Pero si podéis ver la versión en HD Pues que mejor Y ya está El propio de los Cacaveros Por eso me parece que es la calle de la Cacavera La prepa, ¿no? De una especie Porque nos vemos la heading Lila de adelante La primera AMPA La segunda AMPA La otra Si no está pavimentado, 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 si hasta aquí en la esquina es el asilo, que luego vayan a darse una vuelta con sus viejitos. Creo que está en una calle directa hacia la secundaria, que luego vayan a la secundaria, que luego vayan a la secundaria, que luego vayan a la secundaria. Y por aquí sigue es, no habrá gustado haber puesto esta de este lado para cuando compraba las tortas, no se si también en sus generaciones les tocó que se hubiera prohibido comprar por fuera, las tortas que luego te regañaban, ya se van a remodelar a la seco, no se van de vuelta para atrás, no se ven las mallas, que curioso, ya los largamos con el director, que nos dio un recorrido de la secundaria. Bueno, para poner una secundaria ahí, por ejemplo, se llenan las calles, literal, es difícil que hasta los carros pasen, hay que tener algo del tráfico. Así es, te harías un poco más curiosas, hay que relajar en esos tiempos. Recuerdo que por aquí en una casa había un territorio que parecía bien bravo, pero en realidad era bien machito. que querían que lo acariciaran. 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 Tengo entendido que ahorita están remodelando la unidad, ya tienen algo de tiempo, coches por Santo Niño, están remodelando la unidad, pero esta vez también hasta la parte de la entrada, ahí tumbaron la, donde se pone el señor que cobran, hay que me disculpe pero negro, no me acuerdo como se llama, hay unas gotas, también las responderán como los perros, son los perros que no, ahí se la llevé, miren que bonito, no se sabe, bueno, por fuera de la unidad, esta me atiendo para que venga hacia adentro Nuestra idea, tengo que hablar para que no se vean las retas de boli a ver si se cansan a ver algo la entrada ya se ve a ver si se la van a cambiar o que la van a hacer se ve muy diferente a lo usual hasta aquí se pudo la banqueta yo creo que ya que terminen todas las remodelaciones que se están haciendo ahí nos damos una paseadita por aquí por línea porque miren hasta acá el área de juegos también la están cambiando mucho voy a ver si se cansan a ver si se cansan a ver la banqueta que están poniendo ahí va se ve que va a quedar muy bonita vamos por la calle del Dí si se cansan a ver si se cansan de aquí Subtitulado por Jnkoil Creo que los del en vivo no lo ven tan bonito, pero los que lo esten viendo en YouTube yo creo que si lo van a ver. Es que es tímido el semáforo, ahí está. A la derecha está el cuartel. Vamos a pasar por donde se está haciendo el nuevo mercado. Uy, no, no lo van a pasar a ver. No lo van a pasar a ver. No lo van a pasar. Seguire mucho rápido. Como que se corta. No lo van a pasar. 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 Bueno, ya le dimos Procurrido a varias calles Del pueblo Ya En otra ocasión pasamos por otros Lados Nada más para que lo prueben Al templo Ya, solo para terminar Con el anuncio parroquial de hoy No olviden suscribirse al canal de YouTube Ya somos más de 300 300 y algo llevamos Ahí sí Ah, y no olviden que Que el hacer los videos así No da No es como Algo Redituable Porque si quieren donar de estas Estrellitas Ahí son bienvenidos Ya también se ayudan a suscribirse al canal de YouTube Pues eventualmente se van a poder Poner anuncios Ya aparecen pero no le dan nada al canal de Conoce a tu pueblo Así que Ya andamos Bueno Ahí le dejamos por hoy No olviden Suscríbanse al canal de YouTube Like a la página de Facebook Sigan a la cuenta de TikTok También a la cuenta de Instagram Y pues la de Twitter Ahí todavía está un poco Bajo construcción Así que puede postergarse más Y en YouTube Pues hay más videos Para que los vayan a ver Sale